Vecinos de la Colonia Buenavista en la Alcaldía de Iztapalapa avisaron a las autoridades la noche del lunes, del hallazgo de un hombre sin vida a bordo de una camioneta que presentaba varios orificios de bala en el cristal y la portezuela del copiloto. La camioneta, una Renault Coleo se encontraba estacionada sobre la calle Villarreyes casi esquina con la calle Villapozos en la Colonia Buenavista, Alcaldía Iztapalapa, lugar donde se presume fue abandonada por los agresores que lograron escapar con rumbo desconocido. Policías capitalinos del sector Quetzal que acudieron al llamado de emergencia, acordonaron la calle al verificar la existencia de un cuerpo inerte en el asiento del copiloto. Vecinos comentaron a las autoridades que la camioneta fue abandonada alrededor de las 23 horas de lunes, confirmando a la policía que no se escuchó ningún disparo en la colonia. La camioneta que fue reconocida por algunos vecinos que avisaron a los familiares, ocasionó que estos llegarán tratando de violar el cerco policíaco para acercarse a su pariente. Peritos y policías de investigación tomaron conocimiento de los hechos y recabaron los indicios correspondientes que fueron integrados a una carpeta de investigación que el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Iztapalapa IV abrió por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!